Buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estéis en el globo. Hoy es 30, 11 de noviembre 2017. Mi nombre es Carlos Valverde, un servidor. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a FX Street por darme esta oportunidad, una vez más, de poder compartir lo poco que sabe un servidor con vosotros. Vamos a poder compartir. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, sin más dilación, vamos a empezar al fregado o al chingazo, como dice Marcos, directamente. Vamos a empezar directamente a la chicha. Vamos a meternos a la chicha. Lo primero de todo es el aviso legal y de riesgo. Sí, sorpresa, pero hay que verlo, hay que verlo, hay que entender que operar Forex, CFDs, me da igual lo que operéis, tiene un riesgo, al igual que cualquier negocio. Si vais a operar o hacer operaciones, tenéis que ser conscientes de la posibilidad de perder dinero, el capital. Entonces es muy importante que sepáis que hay un riesgo implícito en hacer trading y que la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es un asesoramiento financiero. Cada uno es responsable de sus propias cuentas y de sus propias operaciones. Dicho esto, pasamos al fregado. Contenido de hoy, en un vistazo. Primero vamos a ver qué es la volatilidad, claro, porque si no entendemos qué es la volatilidad, pues no podemos profundizar sobre ello. Vamos a ver herramientas para medir y valorar la volatilidad. Y después vamos a explorar estrategias basadas en volatilidad. Preguntas y respuestas y un webinar parte 3 que me gustaría que vosotros también me dierais alguna idea para los siguientes webinars de diciembre. También me gustaría que vosotros me deis feedback y hagáis algún voto, alguna petición o algún topic que os apetezca algún tema, que os apetezca que hablemos. Dicho esto, vamos directamente al fregado que se nos va sino el tiempo y esto es un tema muy interesante. La volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad no es más que una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo. Punto. ¿Vale? Hay muchos tipos de volatilidad y la volatilidad se puede profundizar. Es un tema sencillo, pero a la vez también es un poco complejo. Entonces vamos a intentar simplificar. ¿Para qué se usa la volatilidad? Se usa con frecuencia para cuantificar el riesgo del instrumento. Porque a mayor movimiento, mayor riesgo implícito tiene ese instrumento. Un instrumento que no se mueve, pues no tiene riesgo. Pero tampoco tiene oportunidad de ganancia. Ahí están las dos caras de la moneda. La volatilidad es vista con frecuencia como negativa, en tanto que representa incertidumbre y riesgo. Es cierto que representa riesgo, pero no siempre incertidumbre. En este caso he cogido una definición muy, digamos, de libro y la he puesto aquí. Sin embargo, la volatilidad puede ser positiva en el sentido de que puede permitir obtener beneficios si se venden los máximos y se compran los mínimos. Bueno, eso sería algo de sueño, ¿no? Algo de ¡wow! ¡fantástico! Tanto más beneficio, cuanta más alta sea la volatilidad. Eso queda claro. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta aquí o está todo claro. Pasamos a lo siguiente. ¿Vale? ¿Por qué he dicho que es compleja? Porque todo en orden. ¿Por qué he dicho que es complicado? Porque luego hay futuros de volatilidad, volatilidad implícita, volatilidad, opciones de volatilidad, etc. Pero hoy no vamos a entrar en esto. Vamos a pasar a lo siguiente. Todo en orden. ¿Cuál es uno de los principales índices para medir la volatilidad? El VIX. Volatility Index. Vamos a ver el VIX. El VIX fue creado por el CBOE, que en sus siglas en inglés significa Chicago Board Option Exchange. Es el floor de opciones de Chicago, uno de los más importantes, por no decir, el más importante del mundo. Se creó en 2004. Su fórmula, que es muy compleja, se basa en la volatilidad del SP500. Compleja en el sentido de que son 15 páginas de fórmula. Cuando esta entidad, el Board of Options Exchange de Chicago, creó este índice en el 2004, puso un documento de 15 páginas donde explicaba cómo se calculaba. Lo está haciendo en base, lo que hay que saber, es que está en base a la volatilidad del SP500. De los movimientos del SP500. Hay una fórmula detrás. Pero refleja muy bien la volatilidad del mercado en general. Porque en el SP500, ahí están las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y esas empresas tienen economías muy diferentes. Hay empresas exportadoras, empresas importadoras, empresas de extracción de petróleo, empresas bancarias, empresas de tecnología, etc. Entonces, todas estas empresas se mueven siguiendo muchos factores. Por lo tanto, el SP refleja muy bien la volatilidad general de un mercado. Vamos a mirar al VIX. Y es importante entender lo que estamos mirando. Por eso hay que explicarlo. Pero no solo vamos a mirar al VIX. Vamos a mirar a otras cosas más también. Entonces, lo importante es entender esto. Que la volatilidad es simplemente una manera de medir la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo. ¿Vale? Bueno, vamos a analizar. Sí y no. O sea, el MT4, el MetaTrader, es más bien una plataforma, lo que dicen en inglés, en front-end. Es decir, es lo que ve el usuario. Lo que hay detrás, tú al MetaTrader le puedes meter cualquier tipo de gráfico. La verdad. Le puedes meter cualquier tipo de gráfico. Solo necesitarías tener el data, la información, los datos disponibles para poder meterle esos datos ahí. Lo podéis hacer. De hecho, se puede hacer en... Se puede hacer, ¿vale? No voy a extenderme mucho, pero se puede hacer. No sé dónde está ahora mismo, pero hay una History Center, creo que es aquí. ¿Veis? Esta es la volatilidad que me da mi broker. O sea, perdón, la volatilidad. O sea, los datos que me da mi broker, me da el bono, por ejemplo, me da el bono, me dan el DAX, me dan Bitcoin, ¿entiendes? Entonces, ellos cargan desde su servidor los datos a la MetaTrader. No voy a hacer eso, que está haciendo unos ruidos un poco raros. Fuera. Ya está. ¿Vale? Entonces, si tú tienes... Exacto. Ahí coges los datos para el backtesting. Es decir, te lo estás bajando de un servidor. En este caso, de TIC1000, que es donde yo estoy conectado ahora. Si TIC1000 tuviera esos datos de volatilidad, los podrías meter aquí y graficarlos en el MetaTrader. ¿Vale? Se puede hacer. Pero, bueno, yo creo que a lo mejor es más fácil mirar en otro sitio, a no ser que ya quieras empezar a programar estrategias en volatilidad en MetaTrader. Eso ya, entonces, sí que te interesaría buscar esos datos e importar. Aquí hay una opción que le das a importar y metes los archivos. ¿De acuerdo? Y ya metes los archivos ahí, en texto, PRN, CSV y ya te los carga como de manera gráfica. ¿Vale, Marcos? Espero haber respondido a tu respuesta. Al MetaTrader le puedes meter casi cualquier dato. ¿Vale? Es un poco la idea. Entonces, vamos a mirar el VIX, que lo tenemos en futuros ahí en Finbiz. Después vamos a mirar la volatilidad por pares y horarios sobre pares de Forex. Yo uso una página web que se llama mataz.net, que además está en español, barra es, barra forex, barra tools, barra volatility. Ahora la voy a pasar aquí y voy a estar trabajando mucho con ella aquí delante. ¿Por qué? Porque puede haber otros sitios donde también tengan sus medidas y sus indicadores de volatilidad, pero aquí lo tengo yo todo muy cómodo y me parece una herramienta súper buena, súper buena. Aparte de eso, podemos usar indicadores como el ATR, Average True Range o las bandas de Bollinger, que nos ayudan a ver episodios de volatilidad con facilidad. Pero son episodios siempre a toro pasado, a toro visto. Es decir, son cuando ya el precio ha hecho un movimiento enorme, entonces el ATR y las bandas de Bollinger se van a mover. ¿Vale? Nunca va a ser predictivo. Nunca va a ser pre, o sea, post. ¿Vale? Es siempre después de que ha pasado. ¿Vale? Sin embargo, el BIX también es después y la volatilidad de los pares también es siempre estás usando unos datos que ya han pasado, porque si no estarías haciendo predicción, eso en el Forex, en el trading, hay que evitarlo, hay que hacer más bien, más que predicción, hay que tener expectativas. Pero lo que quiero decir es que me gusta más que el ATR y las bandas de Bollinger, porque son indicadores, es decir, aquí vemos las bandas de Bollinger, o sea, perdón, el ATR. Voy a bajar a una hora, esto es euro dólar, una hora, ahora mismo en euro dólar una hora, está subiendo, está haciendo un buen rally, lleva desde el mínimo hasta el máximo 100 puntos, y el ATR está subiendo, porque la volatilidad está subiendo. No es más que eso, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ir a las herramientas que yo uso. Estrategias, ¿vale? Primero vamos a revisar las herramientas. Podéis hacerme preguntas en cualquier momento, ¿vale? Dependiendo de lo rápido que podamos ir, veremos una cosa u otra. Entráis en finbiz.com, ¿de acuerdo? Y le dais a futuros, a futuros. Aquí le podéis dar a todos, y tenéis todos los futuros, el SP500, el futuro sobre muchos instrumentos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el VIX, y diréis, ¿qué gráfico más raro? ¿Qué es esto? Es un gráfico rarísimo, y siento la pantalla en blanco, porque yo siempre soy de gráfico en fondo negro, para la vista. Y podéis decir, bueno, ¿esto qué es? Esto es un gráfico rarísimo, ¿no? Esto del VIX, ¿qué gráfico más raro? Es un gráfico raro, porque este gráfico no mide el precio per se de un instrumento. Mide la volatilidad del SP500 y sus instrumentos. Por lo tanto, por eso... Sí, el VIX lo puedes tener en TradingView. Sí, sí, sí. Sí, también lo tienes ahí, Marcos. Entonces, por eso se ve así de raro. Porque esto no mide el... Entonces, lo primero que yo animo a la gente es que diga a la gente, oye, bueno, mira, pones el histórico, pones el histórico de volatilidad, lo máximo que puedas, en mensual, y aquí tenemos datas, pues imagino desde el 2004, que fue cuando el Boar Toa de Options Exchange de Chicago inventó este producto, este índice. ¿Vale? Entonces aquí, pues podéis ver, por ejemplo, algo muy sencillo y muy claro, y es que en el 2008 y 2009, con la crisis, podéis ver la volatilidad. ¿Cómo fue? Pues fue una locura, la volatilidad, ¿vale? Fue unos... Nunca antes ha habido tanta volatilidad, por lo menos en este índice. Obviamente en el crack del 29, seguro que hubo una volatilidad también increíble, pero no asistía el VIX. Entonces, aquí se puede ver la volatilidad. Entonces es bueno mirar atrás también, mirar atrás y decir, oye, ¿qué pasó en el 2009? Pues que hubo una 2008-2007, la burbuja financiera. Que ya parece que ha llovido, no estamos dejando atrás, pero fue hace nada. 2011-2012 también hubo aquí volatilidad también, ¿vale? Esto no recuerdo yo bien lo que pasó aquí, algo tuvo que pasar, ahora mismo no, no, no. Algo... Ah, esto fue lo del tsunami de Japón. Esto fue lo del tsunami. Sí, pero yo creo que fue lo del tsunami de Japón, ¿eh? Me da a mí. Que fue en 2011, ¿vale? Y ahí subió también bastante la volatilidad, ¿vale? Chipre, no entiendo. No sé lo que pasó en Chipre. ¿El bailout de Chipre puede ser? Sí, también puede ser. En 2014, 2013, 2015 la volatilidad bajó muchísimo y estaban en unos puntos muy, muy, muy bajos. Estaban en unos puntos muy bajos. Entonces, para la gente que opera momentum o breakouts, era una época muy mala, aquí en 2014. Yo personalmente me tuve que adaptar, en el 2013-2014 me tuve que adaptar mis estrategias y tuve que cambiar mi manera de operar un poco y de ejecutar, porque, claro, había muy poco. El euro dólar se movía 40 pips, de arriba a abajo, como mucho, en máximos. Luego, en el 2015-2016 ya empezó otra vez a subir la volatilidad. Aquí en el 2015, creo que esto fue lo del Swiss National Bank, cuando quitaron el flor. En el 2015, ¿vale?, para asegurarme. Aquí también subió la volatilidad bastante. Pero son episodios también cortos, ¿vale? Estoy en gráfico semanal. Y ahora vamos a bajar a diario. Ahora otra vez la volatilidad está bastante baja, en periodos muy, como en los periodos antiguos, ¿vale? Como en los periodos, de hecho, está en la casi la más baja, desde 2007-2006, está bajando. ¿Qué me dice esto? Hombre, ya sabéis que todo es cíclico, ¿no? Entonces, suele dar indicativo de que cuando la volatilidad baja, pues luego sube otra vez. Entonces, puede ser que estamos en un punto en el que pronto puede haber un cambio en volatilidad importante. Y alguna burbuja en algún mercado que tiene bastante pinta. Ya os diré en qué mercados pienso que están demasiado sobrevalorados. Esto es el VIX, ¿vale? Es interesante que le echéis un vistazo. Y que seáis creativos con esto también, ¿vale? Que entendáis que cuando hay días de mucha volatilidad, luego suele haber días de continuación bajista. Es difícil que haya muchos días con volatilidad aumentada. Suele pasar, pero es más bien, suele tender a explotar un par de días y luego bajar bastante. ¿Vale? Hasta aquí todo claro, todo correcto. Esto es el VIX. Bienvenido, Pepe. Vale. Let's go. Entonces, lo siguiente que tenemos, que es lo que yo os voy a recomendar porque es más práctico, tiene más practicidad. Es lo que la página que os he puesto al principio de mataf.net, como he puesto aquí antes. Volatilidad por pares, horarios, sobre todo los pares de Forex. Los tenéis aquí. En mataf.net entráis en herramientas de trading. Voy a entrar desde el principio. Mataf.net, entráis en herramientas de trading. Forex, a la izquierda, herramientas de trading. Que tiene otras herramientas interesantes también, pero aquí la que más yo uso es la de la volatilidad. Y fíjate qué cosa más interesante. Esto nos está dando lo siguiente. ¿Vale? Si yo busco, por ejemplo, euro-dólar, vamos a buscar el par por excelencia más líquido, que más gente opera, pues me da la volatilidad de las últimas 10 semanas, que esto se puede cambiar también, se pueden poner 5 semanas, y esto cambiará, obviamente. ¿Vale? Podéis ver cómo cambia aquí un poquito a la derecha. Pero bueno, 10 semanas está bien, es correcto también. ¿Vale? Hay que tener unos datos. Entonces, aquí podemos ver que la volatilidad en pips, en el euro-dólar, por cada hora del día, es la siguiente. Entonces, ahora mismo, mientras hablamos, en esta hora, esto creo que es GMT. Es GMT, o sea, aquí va a decir de 2 a 3, cuando nosotros estamos hablando de que estamos de 3 a 4, ¿vale? A las 15 GMT, mira, lo pone ahí, sí. Entonces, es una hora más tarde, a las 4 de la tarde, hora española, en las últimas 10 semanas, el euro-dólar ha tenido un rango de 20 pips de media. Todavía ni siquiera hemos mirado un gráfico, o sea, estamos viendo que esto aquí, hombre, nos está dando bastante información, información muy interesante. A medida que la sesión va terminando, y cierra Londres y Nueva York se va cerrando también, se va terminando, la volatilidad por la tarde-noche baja bastante. Hasta el punto más bajo, que en este caso son 6,7 pips en la sesión de Tokio a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, que casi no se mueve. Aparte de eso, nos dicen los días de la semana, en los cuales también las últimas 10 semanas ha habido volatilidad. Entonces, el lunes empieza tranquilo, el martes sube un poquito, el miércoles 80 pips y el jueves, que es hoy, 84 pips. El viernes es más tranquilo, en las últimas semanas, ¿vale? Y aparte, nos da un gráfico de la volatilidad del euro-dólar, ¿vale? Esto es fantástico. Entonces, aquí analizamos, se puede ver cómo en el 2014, como comento, había un punto mínimo de 40-50 pips. Entonces, ahí, pues cuando la volatilidad está disminuyendo, lo interesante es hacer estrategias diferentes. Cuando la volatilidad aumenta, pues hay que buscar esas estrategias que son más agresivas en cuanto a breakouts, en cuanto a saber que el precio tiene más posibilidades de extenderse, de estar extendido, ¿vale? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No tenéis ninguna pregunta todavía? ¡Increíble! Me encanta. Por eso me gusta hacer webinarios aquí, porque la gente está muy atenta y sabe bastante. Entonces, yo aquí tengo muchas preguntas. Personalmente, que me hago preguntas, pienso que el trading e invertir y especular es muy bueno para hacerse preguntas, ¿no? Preguntas tipo, ¿vale? Bueno, ¿qué tipo de estrategias usarías? O, ¿haces análisis técnico a una curva de volatilidad, por ejemplo? Una pregunta, pues sí, claro, pues la volatilidad ahora en euro-dólar es tendencia bajista. ¿Cuál es la mejor volatilidad para esta estrategia? O, ¿a partir de cuánta volatilidad usas una estrategia u otra? Hay muchas preguntas que se pueden hacer, ¿vale? Que os deberíais de hacer vosotros mismos también. Porque yo no os voy a sacar las castañas del fuego, como decimos aquí, ¿no? Al final, uno mismo es el que tiene que darle un poco al coco y hacer las cosas, no porque os lo digo yo, sino porque tiene sentido. Yo miro bien las tendencias, es decir, veo que la volatilidad está bajando. También soy un poco contrario. Cuando veo que hace esos picos tan altos, 200, 180, 160, suele ser una volatilidad menos sostenible. A mí me encanta cuando, me acuerdo en el 2011, que los padres se movían 200 pips. A mí sí me gusta, pero claro, hay gente que no le gusta. Cuando hay esos picos y esos máximos, hay que tener cuidado de que se da la vuelta luego rápidamente y se queda estancada. Igual al revés, cuando te hace esos picos bajista. Al final, como un gráfico de un precio normal, ¿no? Y aquí tenéis todos los pares a la izquierda. Entonces, esto me parece una herramienta muy potente, muy, muy potente. De hecho, no sé si estará el Bitcoin por aquí. Estaría bien que estuviera el Bitcoin, que no lo tienen puesto. Es una herramienta muy potente, ¿vale? Se os recomiendo que miréis. Entonces, tenéis los índices también aquí, ¿vale? El TradingView, como ha dicho antes Marcos, porque esto es del TradingView. ¿Vale? Entonces, ¿cómo usamos esto ahora? Ya hemos visto las herramientas, varias herramientas que hay, sin volverse muy loco. Y la siguiente pregunta sería, ¿vale? Estrategias usando volatilidad. Tanto de entrada como de salida, ¿vale? Cuando hay volatilidad alta, por lógica, los breakouts, las roturas, los failures, es decir, roturas falsas, suelen funcionar bastante bien. Las continuaciones de tendencia y las reversiones a la media suelen funcionar bastante bien. Cuando hay una volatilidad baja, no funciona tan bien. Entonces, ahí yo propongo un fade. ¿Cómo lo traduciríamos en español? Pues lo traduciríamos a que no tiene fuerza, no hay continuación, ¿vale? Significa degradar. Pienso, creo que significa, es como un degradado. Pero en esto de las finanzas, pues hay mucho, mucho lingüe, mucho lingüe que se dice, ¿no? Entonces, disiparse, desvanecer, ¿vale? Estrategias de disipación, ¿vale? Entonces, vamos a los gráficos, vamos a usarlo ahora mismo y a ver cómo lo podemos usar para ahora. Pero antes de eso, Javi, o Jai, no sé si es Javi, Jaivar, pregunta, ¿puedo operar la volatilidad? Y es una buena pregunta, es una muy buena pregunta. Sí, sí que puedes operar la volatilidad. Sí, sí que puedes. Pero, lo malo es que es muy restrictiva, porque tienes que operar opciones. Hay opciones sobre volatilidad y futuros sobre volatilidad. Entonces, si quieres operar volatilidad, puedes, pero tienes que tener un capital lo suficientemente grande como para registrarte y operar opciones. En las opciones no suele haber apalancamiento. Entonces, necesitas tener un capital mínimo 10.000 euros, diría yo, mínimo, ¿vale? Pero sí que puedes, sí que puedes. Puedes apostar a que la volatilidad no va a subir o puedes apostar a que la volatilidad va a bajar. Perdón, va a subir. He dicho lo mismo con otras palabras. Puedes apostar a que va a subir o que va a bajar. De hecho, yo tuve un compañero en uno de las oficinas donde yo trabajé en Tradeame hace 3-4 años, Javier. Le guardo mucho cariño, además era un tío estupendo. Que él hacía opciones. Y él hacía opciones de volatilidad. Se dedicaba a eso. Y le iba bastante bien. Porque en aquel entonces la volatilidad era baja. Y era una operación fácil. Le apostaba a que la volatilidad iba a continuar siendo baja. El tío me decía que ganaba 9 de cada 10 operaciones. Yo nunca vi el track record. O sea, es decir, ganaba 9 de cada 10, 8 de cada 10. ¿Qué pasa? Que ganaba cuando ganaba. Pues ganaba 1. Y el día que perdía, le metían una pérdida de 10. ¿Vale? Entonces, claro, ganas 1, 1, 1, 1, 1, 1, y al vez de un día te comes 8 días. Entonces, es complicado. Hay que saber de matemáticas, hay que saber de calcular las desviaciones, la volatilidad implícita y demás. Pero si te interesa, Heibar, puedes realmente operarlo. ¿Vale? Pero podemos usarlo para esto, que es lo que nos interesa. Lo primero que yo voy a mirar aquí, por ejemplo, un caso práctico. Supongamos que estamos largos aquí o hemos sido listos, hemos pillado este pinbar, martillo de libro. Ha sido todo sencillo porque, además, no era tampoco imposible de pillar. O sea, si tiras un Fibonacci aquí del máximo al mínimo, que esto lo estaba comentando antes en una clase por la mañana, y bajas a una hora. Yo uso mucho los Fibonacci porque son herramientas de medición muy válidas. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha quedado a dos pips del 382, ¿no? Y era una zona que había un soporte en diario. Estoy en Eurodólar diario. ¿De dónde viene este soporte? Un momentito. Creo que es un mínimo de aquí, de la izquierda. Tengo que saber de dónde viene, pero que si no... Vale, creo que es la rotura de este máximo de esta vela. Ah, sí es este máximo de aquí. Estos máximos de aquí, que hubo rotura aquí, de aquí, de esta zona, ¿vale? Entonces, perdonadme un segundo. Vale, ya está, perdón. Entonces, supongamos que hoy, hoy mismo, hace un rato, pues hemos comprado en la zona azul. Voy a cerrar el martillo, ha cerrado el martillo y hemos decidido hacer una operación de largo. Fantástico, todo correcto. Vamos más 80 puntos ahora mismo. Y tenemos una operación en largo, más 80 pips. Yo, lo primero que puedo hacer ya, según lo que os estoy explicando, es venir a la volatilidad de MATAV. Y decir, vale, ¿cuál es el ATR del euro dólar? Vamos, de los últimos pips, en pips, te lo dan pips sin porcentaje. Pues, de las últimas 10 semanas, 72 pips. 72 pips, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que el rango diario ya está completo. Ya está completo. O sea, es decir, el precio ahora mismo ya, para seguir subiendo, va a requerir un esfuerzo mayor. Mayor que el que ha hecho hasta ahora. No sé si me explico. Es decir, yo aquí probablemente diría, oye, que ya está el rango hecho del día. Voy a cerrar la mitad, voy a cerrar dos tercios, me subo el stop loss, me lo pongo un poquito en break even, un poquito más arriba. Y ya, pues ya no tengo riesgo. He cerrado aquí mis 70 pips y tengo la otra parte más 30, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esa manera, yo me espero a que, cuando tengo una operación buena, pues a que complete ese rango, a que complete ese rango de volatilidad, ¿vale? Opción 1, para salir, por ejemplo, se usa. Porque es importantísimo para salir también. La salida es igual de importante que la entrada, o más. Es casi más importante que la entrada, ¿vale? Ese es el punto 1 que podéis usar. Heibar nos pregunta, pregunta, ¿cuál es la unidad de la volatilidad? ¿Se suele dar en porcentaje o en puntos, en pips? En pips. A mí me gusta usarlo en pips. ¿Vale? En pips. Entonces, en este caso, pues yo ya sé que a no ser que haya habido una noticia, algo espectacular, algo normalmente fuera de lugar, algo que sea que digo, es poco probable que ahora mismo siga subiendo. O sea, puede seguir, vamos a ver, lo más probable es que siga subiendo, porque es tendencia alcista, pero ahora es mucho más probable, pues, encontrarse un pequeño retrisman de Fibonacci, por ejemplo, hasta el 18.70, que baje 20, 30 pips, un poquito, es normal. Porque sabemos que hay otros operadores que están atentos de esto. Los operadores profesionales saben que son las 4 y media, que queda poco para terminar el día y que esto, bueno, es poco probable. Pero por otro lado, también hay un máximo aquí, en el cual sabemos que hay muchos stop loss y muchos buy stops de gente que está corta, que está vendida. Entonces, eso también es un imán que atrae al precio, ¿vale? Es un imán que atrae al precio. Entonces, también hay que estar atentos. A veces puede hacer un spike, hace 50 pips más, es raro, ¿vale? Pero puede pasar. También hay que entender el mercado como un todo, ¿vale? Y luego vemos que la volatilidad también aquí está bajando en tendencia alcista. Es decir, cada día se hace un poquito menos, ¿vale? Eso es lo que tenéis también que entender. Cada día se mueve un poquito más, el rango aumenta o cada día el rango va disminuyendo. Por lo tanto, aplicando lo que hemos visto hoy, para definir, también habría que definir qué es alto y bajo, ¿no? Porque, claro, eso también es muy relativo, ¿no? Entonces, lo que habría que definir es poner a la volatilidad, por ejemplo, el euro dólar. Y vemos que el máximo que he visto yo ha sido, pues, 190, por aquí 190 y pico. Y el mínimo han sido como 40, ¿no? Entonces, habría que buscar un punto medio, que serían como 100 puntos, más o menos. Un punto medio que digas, vale, 100 pips. A partir de 100 pips, pues, la volatilidad, podemos decir que el euro dólar es alta. Entre 70 y 100 es media y menos de 70, 60 es baja. Entonces, tú ya dices, pues, de aquí a aquí uso estas estrategias, de aquí a aquí estas estrategias, etc. Estamos en volatilidad media en el euro dólar, ¿vale? Entonces, sigue teniendo buena pinta para breakouts. Pero hay que saber que todo tiene un límite, ¿no? Entonces, para salir, para los objetivos, es importante usar la volatilidad. Si yo esta mañana, aquí, veo que esto está aquí, no sabemos lo que va a pasar. Yo, además, lo he visto, lo he comentado, lo he dicho, oye, esto tiene buena pinta. Lo he dicho. Luego podría haber seguido bajando, ¿eh? Y también lo hubiera dicho. O sea, pero me gustaba esta, era una buena idea. ¿Por qué? Porque está mucha gente corta. Está mucha gente, hay mucho corto y no va a ningún lado, esto no va a ningún lado, el dólar tampoco está muy claro. Tiene buena pinta, fundamentalmente y técnicamente, pues, en diario, no lo hemos analizado, pero en diario había un... Había aquí un hombro cabeza a hombro, muy claro, que en vez de dar la vuelta, hizo aquí un failure aquí y después continuó la tendencia alcista. Entonces sabemos que aquí arriba hay muchas, 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 muchas órdenes, ¿vale? Voy a intentar, uf, no enrollarme porque es que si no... A ver, vale, entonces h1. Esta mañana, entonces, pues, puedes decir, bueno, la volatilidad está a 70 pips. Yo voy a hacer un failure porque es tendencia alcista. Entonces, o comprar o no hacer nada. Vender no es una... no está en mi plan vender para entrar. Entonces me espero a que haya el pinbar, entro y cuando cumple el ATR, me salgo. O cierro un trozo, ¿vale? Porque en este caso no es mala idea dejar un trozo abierto. Tampoco, porque el mercado está respondiendo bien. Esa es una de las estrategias interesantes que, a grandes rasgos, debéis de tener en cuenta la volatilidad. Es decir, otro punto interesante, ya no solo la salida con ganancias, es la salida con pérdidas. Es decir, si el ATR son 150 puntos y estáis intentando pillar el máximo o el mínimo, dependiendo de donde estéis intentando entrar, obviamente, poner un stop loss de 5 pips, pues, hombre, no sé, a ver, ¿qué pensáis de eso? Hay que poner stops acordes al mercado. Es decir, si la volatilidad es alta, el stop tiene que ser más amplio. Es lo que hay. A no ser que quieras cerrar y luego volver a entrar y luego volver a entrar y volver a entrar. Pagar comisiones y tal. Pero se puede. Pero lo más sensato es que cuando la volatilidad es alta, el stop sea alto. Y cuando la volatilidad es pequeña, pues el stop es más pequeño. Punto. Entonces, de esa manera, también para salir, yo he usado también mucho tiempo una regla, que es dividir la volatilidad entre dos. Entonces, si la volatilidad en el euro dólar, hemos dicho que era de 72 puntos, pues lo divides entre dos y tienes 36,5 pips. Y ahora dices, vale, pues 36 pips. 36 pips va a ser mi stop loss. En este caso del pinbar, si os dais cuenta, era bastante... Pues en vez de ponerlo en 30, le doy 36. ¿Por qué? Porque sé que ahí el mercado le va a costar un poquito más del esfuerzo. Sé que le va a costar ese esfuerzo para completar. Como proyecciones, tanto de salida con ganancias como de salida con pérdidas. Es importante la volatilidad. Que sepáis que muchas veces me ha pasado eso. Que llega, se te da la vuelta, te saca y justo se da la vuelta ahí, porque ha completado el rango. Es importante eso. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, parece que va a ir a por los stops aquí. ¿Esto no funciona? Otra cosa que tenéis también que tener en cuenta, es que el precio suele buscar el rango. Suele ir a buscar el rango. Y eso me gusta. Porque muchas veces, un instrumento que estuviera plano o con una volatilidad muy baja, ¿vosotros operaríais ese instrumento? Vosotros, los que estáis aquí, en la sala. Marcos dice que difícilmente, ¿por qué? No operaríais esos instrumentos, ¿no? Con muy poco, una cosa que, o imagínate que es, tengo aquí un paint, que ya sabéis que luego se vuelve al paint siempre. Hybar dice que no. O sea, imaginaros que un instrumento, voy a poner el gris, perdonad. Que un instrumento, está así. Está así. Imagínate, operas eso. Hombre, si tienes muchísimo dinero y quieres comprar en uno y salirte en 1,02, vale. Pero este tipo de esto, que ya ha pasado, es algo que pasa, suele matar el instrumento. Cuando no hay volatilidad, la gente no opera, no pone dinero en ese instrumento. Porque no ve margen de ganancias. Es decir, si no ve un margen de ganancias, pues claro, no ve dinero, entonces no ve interés. No ve interés. Cuando solo ve un movimiento de 0,000, pues entonces eso significa que hay muy poco margen de ganancias. Eso hace que la gente no ponga dinero. Y cuando no pone dinero, menos se mueve. Y cuanto menos se mueve, menos gente atrae el instrumento. Hasta que llega un momento que el instrumento deja de cotizar. Porque no hay gente operándolo. Esto ha pasado. ¿De acuerdo? Entonces, los instrumentos son, esto es interesante, son como entes, son entidades que quieren sobrevivir. Y que la gente siga poniendo dinero ahí. Para eso atraen con movimientos a los jugadores, a los inversores, a los traders. Con movimiento. Entonces los instrumentos se van a mover. Por eso van a completar el rango que comento. Ahora, ¿qué más estrategias, qué más cosas podemos usar? Por ejemplo, interesante, con el ATR. Mira, con el ATR, una cosa que a mí me gusta usar mucho, y que yo lo suelo, me gusta, lo miro de vez en cuando, es, sobre todo miro cuando la volatilidad está baja. Cuando la volatilidad está baja. Me pueden poner un rango aquí de la misma plataforma. Esto es un ATR de 14 periodos. Si le damos más tiempo, pues, es decir, está midiendo la volatilidad de las últimas 14 horas. Va a ser más o menos sensible, según cuántas barras le pongamos. Entonces, yo lo que hago es que miro, que cuando la volatilidad está baja, normalmente suele ser, pues, eso, porque son las 2, 3 de la mañana y tal, y me gusta. Además, casi siempre coincide, si os dais cuenta, 8, 9. 9. Es por la mañana. ¿Vale? Entonces, me gusta ver luego el precio. Es decir, vale, pues, si la volatilidad aquí está en el punto más bajo, por aquí, pues, oye, al día siguiente, cuando, en cuanto abres la pantalla, dices, mira, la volatilidad es muy probable que empiece a subir. Voy a coger un breakout aquí, que me gusta, ¿vale? Una rotura, por ejemplo. Por aquí. Pues, analizas esta zona ahí, porque esperas, que, no esperas que todo el día se quede ahí. No se va a quedar ahí todo el día, durante Londres y durante las noticias y tal, ¿no? Entonces, me gusta mirar las volatilidades bajas. Voy a volver atrás, así un poco, sin mirar mucho, que no haya ni trampa ni cartón. Voy a quitar los volúmenes, que también iba a explicar algo, pero es un poco... Entonces, por ejemplo, pues, aquí a la derecha vamos pasando, no sé si se puede pasar barra por barra. Aquí está muy bajita la volatilidad. Está empezando a moverse, pero aquí está muy bajita. Son las 9 de la mañana, entonces es interesante saber que ahí puede haber un breakout o un failure de este máximo, por ejemplo. Dependiendo de lo que se vaya a operar. Ahí empieza a subir, pues, dices, oye, mira, pues, si se pone, supongamos, excedencia bajista, yo digo, oye, mira, si esta vela de ahora, si rompe el mínimo, me pongo corto. Pues, yo ahí estoy vendido ya. Yo estoy vendido, porque sé que la volatilidad va a aumentar y sé que quiero una venta por detrás, en price action, ¿vale? Que eso es el price action de que has hecho tu análisis de tendencia, de psicología y demás. En ese caso, ¿qué sacan? Es una operación perdedora, dependiendo de donde tuvieras el objetivo. Aquí no sé si habría una noticia. A lo mejor, estos son las 3, si es un gráfico de una hora y una noticia, pues, bueno, te puede llegar a dar hasta 40 puntos. No sabemos lo que pasó. No sabemos si subió primero y luego bajó, o si bajó y luego subió. Pero el punto no es que la operación sea ganadora o perdedora. El punto es que estás mirando la volatilidad con sentido, con de alguna manera, para saber que es un buen momento para operar, ¿vale? Yo me gusta mucho una estrategia de rango, que hago, la sigo haciendo cuando hay volatilidad, por la mañana, a las 9, busco los rangos y los pares que tienen buena volatilidad y buena tendencia, busco un máximo y un mínimo pequeño de 10 o 15 pips, y cuando lo rompe, me pongo largo y lo dejo correr durante el mayor tiempo posible. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué esperamos ya? Es que no sé por qué me vuelve aquí. ¿Qué esperamos? La volatilidad ha alcanzado un pico, ha alcanzado un pico interesante, y pues ya serán las 7 de la tarde, pues ya sabemos que a esa hora ya probablemente se quede plano. En este caso ha seguido aumentando, ¿vale? Ha sido una noticia fuerte. Aquí sabemos que hay una hora un poco aquí en esta de Japón, pero también te da información porque dices, ¿vale? La volatilidad está alta, se queda plano, pero tampoco está habiendo un retroceso. Entonces te da información de que puede ser alcista. Entonces es importante que miréis esto, ¿vale? Que tengáis en cuenta que cuando las volatilidades bajan, aquí otro ejemplo claro, por ejemplo, la volatilidad baja, 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 ¿vale? Y ya pues es un buen momento para saber que el precio va a explotar para un lado o para otro. Y coincide con la sesión de Nueva York a las 2 de la tarde. La volatilidad explota, explota, perdón, y hay una bajada. Vale, ahora, lo contrario. ¿Qué hacer cuando no hay volatilidad? Esto es interesante y hay mucha gente que gana dinero con poca volatilidad, ¿vale? Esto también hay que estudiarlo, hay que verlo. Pienso que es interesante buscar pares que estén en rango y buscar esas horas de poca volatilidad en la sesión de Tokio a partir de las 11, 12 de la noche y operar en esas horas. Vamos a buscar, por ejemplo, otro par, el dólar-yen y vamos a buscar, por ejemplo, el ejemplo que os digo. Aquí, esto es toda la zona de Tokio, se ve claro. No tengo puesto las sesiones. Voy a poner las sesiones, ¿de acuerdo? Esto, cada sesión es un día. Voy a bajar un poco, 15 minutos. ¿Dónde está esto? Aquí está. Entonces, cada sesión, si cada sesión es un día... ¿Dónde estás, por favor? Dios, perdido entre tantas líneas. No puede ser, aquí está, aquí. Se nos ha escapado. Aquí. Si la volatilidad sabemos que es baja aquí, lo malo de esta estrategia es que, claro, tienes que estar por la noche, pero en este momento, te esperas a que haga un máximo, un mínimo y intentas hacer el fade de los que se estaba hablando antes. He cogido un caso al azar, estoy yendo al azar, de la manera más aleatoria posible. Un fade, sabes que se va a disipar, que es muy poco probable que ese breakout de aquí a las tantas de la mañana o aquí abajo a las 5 de la mañana vaya a hacer una rotura. Es muy poco probable que vaya a hacer una rotura aquí. Entonces, pues lo que haces es que compras esperando a que vaya a la media. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que, claro, tienes un margen, pues nada, 10 pips, 10 pips, 15 pips, 5, está muy bien. Estás operando una cosa que ocurre una o dos veces al día, muy poquito, en la sesión de Tokio y que te puede dar un ingreso también con boca volatilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que a las 5 o 6 de la mañana, pues los operadores y los dealers y los inversores globales, pues normalmente están descansando. Y solo hay gente en Japón, en Australia, en Zelanda. Entonces, esa gente, pues, se espera. No hay un interés de breakout importante. Lo mismo cualquier otra hora intempestiva, que sea muy tarde la sesión de Tokio. Pues aquí, a ver, por ejemplo, hay sesiones de Tokio que el precio continúa subiendo. Ojo, no siempre, no va a funcionar siempre, está claro, ¿no? Pero podéis ver este tipo de comportamiento, que es el comportamiento que quiero que veáis aquí. Que es un comportamiento en el cual, pues, sube 15 pips, baja a 15, sube 10 pips. Un comportamiento muy en rango, muy en rango pequeño, que es interesante para hacer scalping aquí, ¿vale? Tenéis que tener un broker con unas comisiones muy bajas para hacer este tipo de operaciones. Y hay gente que le va muy bien a este tipo. A las 3 de la mañana, aquí, por ejemplo, hay un máximo, hay un mínimo, pues, cuando llega otra vez allí, pues, te pones corto ahí. Y esperas un porcentaje muy pequeño de movimiento. Te sales y punto. Esta estrategia también es interesante, ¿vale? Es muy interesante también esta estrategia. No lo habíais pensado esto, lo habíais pensado, lo habéis operado, tenéis algún amigo que lo haga, tenéis alguien que lo haga. Aquí otra vez, mira, en USDJPY. Es importante buscar un par que esté lo más en rango posible. Pues aquí en USDJPY también está interesante esto, ¿no? Si haces el rango este, estás por aquí, todavía no has visto nada, cuando te haces este máximo y hace esta rotura, tú dices, mira, no va a haber nadie hasta ahora, ¿no? Entonces, pues, te pones corto ahí. ¿Vale? También hay veces que no funciona. Ojo, obviamente no va a funcionar siempre. ¿De acuerdo? Una pregunta con esto. Volvemos a los tres tipos de entradas. Ya sabéis que yo tengo tres tipos de entradas muy definidas. El breakout, el retest y el fade o el failure. Donde lo importante aquí es varias cosas. La línea roja, que es el punto significativo, el nivel que tú sabes que tiene un significado para el mercado. Soporte, una resistencia, una apertura, un máximo, un mínimo. Y el trasfondo que hay de la tendencia detrás. Si es bajista, si es alcista, el sentimiento, etc. ¿Vale? Entonces, con estos tres tipos de entradas más la volatilidad, podéis usar eso para objetivos de salida, objetivos de entrada. ¿Dónde pongo el stop loss? Mucha gente no pongo un stop loss de 100 euros y 10 pips. ¿Por qué? No, porque sí, porque me apetece. Bueno, pues no, pues eso tampoco es. Eso tampoco es. ¿Vale? Eso tampoco es. Entonces, ahora, por ejemplo, es decir, hay que poner cosas que desde el punto de vista del mercado tengan un sentido, un significado. Bitcoin. ¿Está volátil o no? ¿Está volátil esto o no? Está burbujeante. Me encanta, Marcos. No, ¿qué va? Dice Edu. No. No está nada volátil. Me encanta esa burbujeante que dice Marcos. Voy a usar eso. Está burbujeante como un refresco. Cuando lo abres ahí... Está burbujeantísimo, burbujeantísimo. Está muy caliente esto. Entonces, sí, está muy volátil. Entonces, aquí, ¿poner un stop pequeño tiene sentido? Pues no. Pues es que no lo tiene. O sea, bueno, si quieres intentar pillar el máximo, pillar el mínimo y que justo se dé la vuelta en tu sitio o que es un breakout, por ejemplo, a veces sí que lo puede tener, ¿no? Bajamos a un minuto, a cinco minutos y dices, mira, voy a entrar a continuación aquí, que digo, entro, por ejemplo, en la línea y en la vela roja. No sé lo que ha pasado, ¿no? En la línea, ¿no? Voy a entrar aquí corto y pongo un stop de no sé nada, lo que sea. Bueno, vale. Si luego va tu continuación y sales rápido. Pero que no tiene mucho... O aquí, en esto a esto me refiero. Aquí, por ejemplo, que ves que te hace algo como esto. Eso en un minuto de 11.200. 11.200 a 10.800. Hombre, si esto no es volatilidad, que baje Dios y lo vea, ¿de acuerdo? O cualquier otra deidad. O sea, vamos a ver esto. Esto es una locura, ¿no? Esto es en 11.200 y luego estoy en 11.800. Es una locura. Es una burbuja. Entonces, aquí, si quieres inteligentemente pillar un trade, en caso de que lo operéis, que tampoco lo recomiendo mucho, pero si lo queréis operar, es recomendable que pongáis un stop amplio y uséis muy poco riesgo, ¿vale? El Bitcoin está muy caliente. Muy, muy calentito. Vamos a verlo en diario. Voy a borrar todos los gráficos, todas las líneas. Vamos a ir a semanal. Hombre, esto en semanal tiene una pinta de eso, de la tulipanía. Tulipomanía de Holanda de 1.500 y pico, ¿no? Entonces, 1.600 y pico, ya no me acuerdo. Entonces, además que coincidía por esta fecha. Era en esta fecha y luego en enero o febrero se dio el batacazo. Entonces, fijaros la vela de hoy en semanal, la vela que está haciendo en semanal, que es un martillo brutal aquí encima. Y esto, bueno, pues es una sombra que le va a pesar muchísimo al Bitcoin. Esto le va a pesar mucho. Probablemente cierre el gap del fin de semana, que cerró en 8.200 y tuvo la apertura en 9.000, que ya me parece una locura. Y, bueno, pues está parabólico. Entonces, es poco probable que continúe así. Sí, exacto, Marcos. Cuando pasan estas movidas, estas historias, estas burbujas, llevan existiendo desde que el hombre empezó a especular con arroz hace miles de años o con grano. Entonces, aquí el que gana es el que lo compró a 1.000 o a 300 y ahora se ha quitado de todo. O incluso es que lo compró a 5.000 y se lo quita a 10. Pero el que ha entrado a 10.000 ahora, como no se ande listo y esto empiece a bajar, podemos ver incluso márgenes negativos en muchos brokers. La gente va a perder hasta la camiseta. Entonces, en estas burbujas hay gente que se forra, que se hacen millonarios y gente que se queda en bragas, como tú dices, o sin calzones. Entonces, es muy importante que estéis al loro con esto. Es una oportunidad, pero también es un poco una ludopatía. Es decir, es también un riesgo de jugar por jugar. Es un riesgo alto de gambling, que dicen los ingleses. Es también un poco de apostar por apostar. Entonces, bueno, yo os recomiendo que mantengáis un ojo, porque sí que, de hecho, yo aquí en TIC1000 lo tengo y puedo operar. Esto es una cuenta live. Aquí puedo operar. El Bitcoin lo puedo abrir una nueva operación. Ups, no quiero, no quiero, no quiero. Se lo he puesto un sell limit, ¿vale? Para que veáis que puedo poner a mercado un sell limit en 10.000. No voy a operar. No lo toco. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no me place ahora tocar esto. ¿Qué pasa? Que lo que sí que podemos hacer es analizar esto para entender la psicología humana, para entender la volatilidad, cómo desde el tiempo que existe el Bitcoin, si analizamos esto matemáticamente, el, digamos, el 80% de la subida ha pasado en un marco de tiempo muy corto. Es decir, ha subido el 80% de lo que ha subido, lo ha subido en el 20%. Esto suele ser muy indicativo de las burbujas también, ¿vale? Que la mayoría de las ganancias las hacen un tiempo muy pequeño. Y luego durante un montón de tiempo ha estado, pero que no ha subido nada. Y luego de repente, nada de tiempo, te sube muchísimo. ¿Cómo suele terminar esto? Bueno, pues ya sabéis cómo suele terminar. No quiero ser agorero, pero no suele terminar bien, ¿vale? No digo que a lo mejor hasta ahí, pero probablemente un precio un poco más racional. Es decir, 7.000, que ya me parece 7.000, 6.000. Una cosa que me gusta hacer mucho aquí, cuando no hay referencias, es tirar este Fibonacci maestro, que está muy bien, os lo recomiendo. Os voy a enseñar un momento esto, como se hace, es una chorrada, pero es una idea muy buena. Yo tiro el Fibonacci desde el 0 hasta el máximo. ¿Vale? Desde el punto 0 hasta el máximo. Desde el high que ha habido en 11.415 hasta el high que ha sido de... 11.300 veo yo aquí, claro, todavía no se ha acercado, ¿vale? Pero el high veo yo aquí, 11.393. 11.393, sí, está bien puesto. Entonces, sí, Marcos, siempre las burbujas dicen lo mismo, ¿no? Que esta vez es diferente, que tal, que cual. Mira, yo no sé, el Bitcoin tiene sus cosas, ¿vale? El Bitcoin tiene sus... Es privado, no hay ningún banco central, es digital, tiene un código fuente detrás que parece interesante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, tiene ciertas cosas que no voy a entrar ahora en profundidad, que son valores. Pero esto es irracionalidad pura. O sea, esto, desde un punto de vista técnico, es insostenible. En la pizarra, no sé, esto cuando se estudia la pizarra en clase, pues esto se dice que es una burbuja. Falta la otra parte, o sea, falta todavía esta parte. Pero yo quito aquí el Bitcoin, te pongo cualquier otro instrumento y es igual. Siempre se repite el mismo dibujo. Parabólico no se sostiene. Porque si no, yo compro hoy a 9.000, compraría hoy a 9.000 y mañana me lo quito a 13. Y luego compro a 13 y me lo quito a 15. Compro a 15 y me lo quito a 17.000. ¿Quién me paga a mí? Mientras siga entrando la gente, muy bien. Pero en el momento en el que deje, que llegue a los 20.000 y diga a alguien, mira, me parece que ya 20.000, no, yo me espero. Y todo el mundo empiece a esperarse y no haya nadie que me lo quite a 15.000, yo lo voy a empezar a descontar. Oye, pues oye, te lo dejo a 14. No, no, a 14 no. A 13, ¿qué paso? Que no quiero. Que todo el mundo me lo ofrecen a 12. Vale, te lo dejo yo a 11. No, es que me lo están dando ya a 10. Y cuando te das cuenta, estás en bragas. Y no tienes nada de... no tienes ni un céntimo, ¿vale? Entonces, he dicho la volatilidad y claro que estamos en una está muy volátil. Esto sería el ejemplo más volátil que puede haber ahora mismo, que es el Bitcoin. ¿Cómo operaría yo el Bitcoin, que está tan de moda? Pues buscaría grandes momentums de sell-off y de... Un momentito. Se me ha quedado ahora con el... lo podemos poner aquí, no importa. Yo buscaría para operar, usando la volatilidad que hemos dicho, me bajaría una hora, por ejemplo, y buscaría este tipo de movimientos de volatilidad que me gustan mucho. Y después intentaría, con un Fibonacci, intentar ponerme a favor de ese movimiento de volatilidad en esta zona, por ejemplo. Vale, habría que ver también... podemos añadir el ATR, que lo tengo por aquí. Y bueno, el ATR se puede ver cómo la volatilidad aumenta y se mantiene ahí, ¿no? Entonces aquí, pues, un RIT a este 618, pues es una entrada... Ahora estoy hablando a toro pasado, ya se ha visto, ya no vale. Pero esto es lo que yo busco. Esto. Esto. Esta historia. No le pongo el Fibonacci a esto. Porque aquí, pues, hombre, no se lo pongo a esta subida. Es decir, no se lo... porque esto ha subido lento. No lento. Ha subido rápido. Pero en comparativa, busco una... Además, yo solo quiero corto. En caso de entrar al Bitcoin, solo voy a querer vender. Entonces aquí, pues, ha sido una entrada muy bonita. Así que no he cogido ni voy a coger. Pero la entrada siguiente, a lo mejor, pues puede ser en esta zona. Vale, entonces eso ya cada uno. Si queréis operar Bitcoin, os recomiendo TickMill, porque no está mal. Tiene liquidez y no está nada mal. La verdad que tenemos muchos instrumentos ahora en TickMill. Tenemos el bono, tenemos todos los índices. Que también mira cómo están los índices. Esto es el Nasdaq. El Nasdaq está ahora mismo haciendo un máximo histórico mientras estoy hablando. 2.637. Ah, no. Esto es el SP500. Perdón. 2.637 aquí. Máximo histórico. Entonces, claro, andaros al loro con esto, ¿no? Que comento, ¿no? Que las burbujas están, se repiten. Y es probable que haya algún movimiento estas navidades o en enero bastante caliente. Esto es el Nasdaq, que también hizo ayer o hoy ha hecho un máximo histórico en 6.400 y pico. ¿Vale? Entonces, bueno, os recomiendo que tengáis cuidado con las burbujas. Volviendo a la volatilidad. Es complicado verlo todo en un solo webinario. Yo la idea era que entendierais un poco las herramientas. Que podéis buscar aquí esto, que esto sí que os lo recomiendo. Si queréis hacer breakouts, hacerlos a esta hora, a las 8 o 9 de la mañana. ¿Vale? O si queréis esperar a que haya una rotura y luego se dé la vuelta, hacerlo a esta hora, a las 8 o 9. O a las 2 de la tarde, 3. Está claro, ¿no? Porque es cuando además están las noticias. Tener cuidado con las noticias. Y si queréis operar que se va a disipar la energía y que se va a mover 8 o 10 pips en rango. Hacerlo por la noche en Tokio o a las 3 o 4 de la mañana. Entonces, ahí lo que hay que invertir es en despertadores. ¿Vale? Ahí hay que invertir en un buen despertador. ¿Vale? ¿Qué más? Me dejo alguna cosa, seguro. ¿Cuánto? Me dejo alguna cosa. No hemos mirado mucho a... Ah, sí, lo de las bandas de Bollinger. Bueno, pues también lo mismo, ¿no? Se puede añadir unas bandas de Bollinger aquí. Creo que son estas. Sí. Y aquí también, pues lo mismo. Cuando la volatilidad aumenta, vamos a mirar otra vez el caso del Bitcoin. Si me lo permite. Y en 5 minutos me van a cerrar. Ups, porque no quiero programar ahora. Aquí. Pues fijaros en las bandas de Bollinger. Por ejemplo, también dan a toro pasado, repito, pero que pueden ser de una ayuda interesante. Cuando estas bandas se ponen bastante locas, la vuelta a la media es lo más normal. ¿Vale? Esto también es interesante. Lo podéis usar. ¿Vale? Una vuelta a la media. Si esto fuera un instrumento racional, que no lo es. ¿Vale? Ahora estamos con el Bitcoin. Entonces, bueno, aquí nos daría un objetivo de 7.800. La vuelta a la media y de 5.600 abajo. Y lo del... El... El... Ops. Lo del Fibonacci Maestro parece que no, pero funciona muy bien. Yo lo he estudiado en otros instrumentos. Lo tiras del cero al máximo histórico. Cuando hay burbuja y te da dos objetivos muy buenos. Que son racionales de volver. O sea, que tiene sentido. Que tiene sentido que volvamos al 7.000. Y al 4.300. Y seguiría siendo alcista. En gráfico largo. En intradiario no. Porque ya estaría haciendo tendencia bajista. ¿Vale? Entonces, las bandas de Bollinger también son interesantes. Son muy interesantes también las bandas de Bollinger. ¿Vale? Cierro en 5 minutos. Te lo prometo. En 5 minutos. Cierro. Te lo prometo. ¿Vale? Ahora, chicos, es cuando me gustaría que estos 5 minutos... Pues me hicierais alguna pregunta. O... ¿Qué pensáis de algún instrumento? Gracias. ¿Qué pensáis de algún instrumento? Poundgen, por ejemplo, en diario. Y lo he comentado también hoy. Vamos a ver la volatilidad del Poundgen, por ejemplo. Esto también para las tendencias va muy bien. ¿Vale? Bajamos en Poundgen. Y vemos como la volatilidad ahora está un poquito en rango. En ciento y ciento y algo pips. Fijaros, el Poundgen ha llegado a tener volatilidades de 300 puntos. Pero claro, esto es lo que hablamos de casos del Brexit. Entonces, claro, en el Brexit pues nunca había habido tanta volatilidad. Pero ver soportes y resistencias puede bajar un poquito más. Parece que está bajando, pero es el mejor momento ahora para el Poundgen. En este momento, donde más, perdón, probabilidades hay de mover. Yo en diario, en semanal, he hecho esta pequeña expectativa. Que puede cambiar, pero es una expectativa que me gusta. Porque el precio está haciendo máximos y mínimos ascendentes. Hay momentum, hay velocidad aquí. Parece que se está llegando a un acuerdo con Europa sobre el Brexit. El yen está débil porque el Nikkei está fuerte. También ahí hay una correlación inversa entre el yen y el Nikkei. Entonces, esta es una expectativa que a mí me gusta de Poundgen. Lo mismo, la entrada clásica. Un retracement a estos máximos que coincide con el Fibonacci, pues es una entrada muy bonita. Hoy, no sé si ha dado oportunidad, creo que sí. Voy a H4. Hoy ha dado oportunidad aquí de entrar en esta zona. Y lo mismo te hace un stop de 60 pips. Entonces, vamos aquí y decimos, vale, si yo entro aquí y la volatilidad es de 127, pues hay que dividirlo entre dos mínimo. Entonces, vamos a poner que son 130, 65 pips mínimo de stop. Entras aquí, pues te salva justito, justito, muy justito, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero. Podéis ver cómo ahí te puede ayudar a poner un stop y que esto no te saque y digas, joder, es que me ha sacado y luego se da la vuelta. Que tengas un poquito de, tener un poco de inteligencia de volatilidad, de saber que se puede mover un poco más. Aquí ha sacado a mucha gente y luego, pues cuando ya estaba el camino limpio, ¿cuánto lleva esto? ¿300 pips? No puede ser. ¿320 pips? Madre mía, vaya día que lleva esto. Ah, no, perdón, esto es H4. No, 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 esto no es un día. Es desde hace varios días. Pero que lleva un impulso, podéis ver, interesante. Yo aquí lo siguiente que quiero hacer, pues ya sabéis, si puedo pillar un descuento por aquí, lo voy a intentar pillar por estas zonas, ¿no? Es una zona que me gusta, ¿vale? A una buena hora, también. Ahí está la idea de la hora. Entonces, en diario y en semanal, pues la libra yen me gusta para largo. Está interesante, ¿vale? Esa rotura ahí de este mínimo y mirar a la izquierda, porque el precio tiene memoria. Normalmente estas cosas, de estas bajadas, luego el precio se las hace igual también, súper rápidas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me gustaría seguir hablando de la volatilidad, pero es un tema un poco complicado, porque es muy profundo. Vamos a hablar de los futuros, de la volatilidad implícita, de las opciones. Pero en este caso quería hacer algo un poco práctico y que vierais un poquito aquí usos prácticos. Libra dólar también está interesante para alcista. La tendencia es alcista, está siguiendo máximos y mínimos ascendentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí lo podéis ver. Ha habido una... Lleva una semana potente, ¿vale? Entonces miro a la izquierda y veo que hay a la izquierda. Esto ya es para esa acción, ¿vale? Volatilidad, otra vez. Es lo mismo, en todas formas. Veo que ha habido price action aquí de volatilidad. Entonces es probable que esto, pues, cierre eso, ¿no? Sí, iba a cerrar ya con esto, Marcos. De hecho, mira, lo primero que os quiero compartir también es que sepáis que yo ahora estoy colaborando con el blog de TickMill. Estoy colaborando con TickMill. Entonces aquí podéis ver mis artículos, ¿vale? Os voy a dejar la dirección. Estoy subiendo artículos con una frecuencia casi diaria. Es raro que no suban a él. El de hoy no está. Tengo un par pendientes para subir, pero tenéis ahí el enlace. Suelo subir uno al día, ¿vale? Aquí podéis ver diferentes artículos que yo escribo de diferentes cosas. Adiós a Yellen. Hice uno del Bitcoin, muy interesante del Bitcoin aquí, de Burbuja Panacea, que os lo recomiendo. Bitcoin Burbuja Panacea, ¿vale? Que puse varios ejemplos y varias preguntas. Entonces os recomiendo que entréis aquí sin ningún tipo de compromiso. Y si queréis echar un vistacillo y poner algún comentario, hay alguno de psicología también, pues me parece bastante bien que estéis aquí y que me ayudéis, que pongáis comentarios, que lo compartáis. Si os gusta, pues oye, yo encantado. Y luego, bueno, pues TickMill lo recomiendo porque tiene unas comisiones muy bajas y sigue siendo bueno. Entonces, nada, mis datos de contacto están aquí. Vale, ahí tenéis mi correo. Me han dejado ellos un correo TickMill. Tenéis el Skype y tenéis el blog, que lo he puesto ahí antes. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa o cualquier historia, pues sin problema. Muy bien, Marcos, sí, sin problema. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.